Bien, y ahora tenemos el gustazo también de recibir a Manuel Amayo Carrión, así se llama, cordobés sin llevar el grano, bueno, yo estoy diciendo todo esto y se lo vamos a preguntar a él, que está en Barcelona, que es el presidente de la filia, ya le vamos a preguntar si es filial Barcelona es filial, España, bueno, lo estamos saludando, Manuel, ¿cómo te va Pablo y Milena? Te saludamos. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Todo bárbaro, todo bárbaro, acá con una temperatura linda, pero bueno, por el tema de incendios un poquito complicado, pero bueno, ¿cómo estás vos, Manuel? Bien, por suerte, acá con calor porque estamos en verano. Ah, bien, ¿usted está en la playa o está laburando? Tenemos cinco a la mano. Ahora estoy en mi casa, son justo las 19.05, mirá, qué lindo ahora. Mirá vos, qué lindo ahora, justo, ¿no? Justo para la de la grano. Exactamente. Pero bueno. Ya estuve en la playa, ya estuve por suerte. Qué lindo. Vos estás viviendo en Barcelona, ¿verdad? Sí, en Barcelona, centro prácticamente, cerca de la Sagrada Familia, y tengo la playa a dos kilómetros. Oh, qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿desde cuándo que estás en España? Estimo que por cuestiones laborales, Manuel. Vine hace tres años, me vine, yo tengo nacionalidad también española, y me vine a ver qué onda, a conocer un poco a Europa, a dar una vuelta, y me terminó gustando mucho Barcelona, y acá me quedé, del 2017. Bien, bien. ¿De qué barrio sos de acá de Córdoba? De Granja de Funes, pero nace en General Paz. Ah, bien, 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 bien. Bueno, ¿y sos el presidente actualmente de la filial de España o de la filial que está en Barcelona, de Belgrano? ¿Cómo es la cuestión? No, no, hay una sola filial, que es la filial de toda España, que se fundó en el 2009, y sí, soy el presidente más joven de la historia. Ah, qué bien, muy bien. ¿Cuánto años tenés? Treinta, tengo, pero igual... Uh, claro, claro. Sí, sí. O sea que es una filial que tiene su tiempo también, o sea que está ahí con Dehesa, con todo, es una filial que hace mucho... Creo que de las del exterior es la más antigua, ¿verdad? Sí, sí, creo que sí, y de varias filiales, de varios clubes, es una de las más antiguas. Claro. Y en este momento, ¿cuántos aproximadamente socios o hinchas la componen de Belgrano ahí en España es la filial? Miembros hay 60, pero socios, la verdad que ahora no tengo el número exacto, pero somos la gran mayoría socios. Y ahora estamos esperando ya que haya una nueva dirigencia, una nueva campaña, unos nuevos precios para hacer la próxima campaña de socios de la filial. Claro. Seguramente, cuando te fuiste allá o cuando te quedaste, te gustó Barcelona y te quedaste allá, me imagino que lo primero que pensaste, no lo voy a poder ir a ver al Pirata, ¿no? ¿Holas? Sí, corto. ¿Me escuchás ahora? Sí, sí, ahora sí. Te digo que cuando te fuiste y te afincaste ya en Barcelona, una de las cosas que te debe haber dado un poquito de nostalgia y triste es no poder ver al Pirata. Sí, sí. Bueno, imagínate que yo me fui del grupo de WhatsApp de mis amigos de allá, o sea, sigo hablando con mis amigos de Belgrano, obvio, pero el grupo, hacer el grupo ver las fotos, todo, es un sufrimiento. O sea, yo no puedo, no, me supera. Prefiero estar en el grupo de WhatsApp con los de acá, que sé que estamos sufriendo todo igual antes de ver a mis amigos allá. Claro, claro, por lo menos... Mal de muchos. Mal de muchos, claro, sufrimos juntos allá en España. Chao. Claro, sí, yo me quedo con lo que les pasan o bien como yo o mal como yo. Claro, está bien, está bien, porque si los de acá, tus amigos te dicen, mira la cancha, bueno, ahora no se va a poder ir por un tiempo, pero... Una decisión acertada igual. Claro, pero digo, en la cancha, adelante... Sí, no, veo los asados. Sí, todo, todo, aparte siempre es lo mismo, somos los mismos amigos, llevamos desde 10 años, o sea, no, no, me fui del grupo viendo. Claro, está bien. Y bueno, a ver, ¿y cómo se dio esto de que fuiste, sos candidato o fuiste presidente? Te buscaron, vos quisiste, ¿cómo fue la cuestión? Bueno, en realidad, hacía rato que yo quería, tenía ganas, pero no sabía si me iba a quedar acá, pero bueno, al final decidí quedarme en España, y justo cuando se abrieron las candidaturas no había oposición, y bueno, nadie se estaba postulando, entonces decidí con Cristian, uno, el vicepresidente, que es un gran amigo, le mando saludos, decidimos intentar ver si podíamos tomar las riendas del barco, y bueno, nos postulamos, y no se postuló nadie más, no sé si por miedo, pero es la cuestión que quedamos nosotros. Está bien, está bien, me parece bien, y bueno, siguen ahora, la filia tiene el presidente, supongo que tenés la camiseta y la llevás puesta en Barcelona, ¿o no? Sí, tengo, bueno, yo trabajo, soy repartidor, ando en bicicleta, y ando siempre, en verano con la remera, en invierno con la campera, siempre con ropa de Belgrano, me cruzó un montón de hinchas, turistas, de gente, o sea, por ahí voy andando en bicicleta y desde un auto me gritan algo de Belgrano, es una locura, o sea, hay muchos hinchas, no todos son miembros de la filial, que eso quería aprovechar, si conocen a gente que vive en España, en cualquier parte, que se quieren sumar, nos pueden buscar en las redes sociales, pero pasa mucho de que hay hinchas de Belgrano, hay gente que te reconoce, que ve la camiseta y está muy bueno eso. Por supuesto. Y la gente, a ver, el hincha de Barcelona cuando ve la camiseta de Belgrano, ¿qué pregunta? ¿Qué eco o se conoce? Bueno, me preguntan cuando ven, aparte de ando con la remera y el zorro, o sea, es como muy, llama la atención. Jugador. Y, claro, y no, yo siempre salto y digo, como acá el modo básquet está en Sevilla, aprovecho él como referencia de decir que salió de ahí. Claro, claro, claro. Y vos no podés gestionar a estos muchachos que se van a quedar libres del Barcelona, traer uno para acá, aunque sea seis meses, ¿no? Sí, voy a hacer lo posible, no quería confirmar nada, pero bueno, voy a hacer lo posible. Claro. Ahora que Messi se va del Barça, parece. No, Messi no, pero los otros que quedan, que son un poquito más o menos, el visual. ¿Visuales? El resto que quedan, ¿viste? Rakitic, no, eso, ¿viste? Más o menos, ¿viste? Como para que hasta que termine el campeonato este, que no se sabe cómo se va a hacer, pero bueno, por lo menos que nos den una mano. Un tití, por lo menos. Claro, exactamente, cualquiera de esas. Así que, bueno, supongo que en este momento en Barcelona la noticia es justamente lo que estamos hablando, ¿no? De la crisis que hay en el Barcelona de Messi, ¿no? Sí, sí, justo había estado viendo en Twitter que decían que Messi aparentemente se quiere ir acá del Barcelona. Sí, acaba de salir. Ahora no sé, ahora hay muchísimo. Que parece que ya avisó el club. Sí, no sé, la verdad que es medio raro. Hasta que no salga él diciendo nada, no voy a creer. Claro, supongo que ya en estos tres años fuiste al verlo, al Barça, digo, porque soy hincha de más del fútbol, ¿no? Claro, o sea, no soy hincha del Barcelona, pero quiero que a Messi le vaya bien. Entonces, más estando acá, obviamente ver todos esos cracks es un placer. O sea, es otro deporte. No, no es lo que yo quiero ver a Alberti. Bueno, son galácticos, como dicen, ¿no? Sí, 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 se vive. Es otra cosa, es realmente como se dice lo del teatro, todo así. Hasta que no lo ves ahí, no ves que la gente está comiendo pipa y más tranquila y todo. O sea, ¿vos preferís al Berri? Obvio, mil veces. Ah, ahora sí. Bueno, pero acá, viste, se come pururú también. ¿Qué? Pururú el chori, me supongo que más... Bueno, lo que pasa es que, claro, yo iba a la popular, yo el partido mucho no veía. Claro, claro, Manuel debe ser, claro, de la popu, del chori, de la birra, de la previa antes de entrar a la popu, ¿o no? Sí, sí. Claro, debe ser de eso. Y bueno, ¿sos soltero? ¿Estás casado, Manuel? Soltero, soltero. Ah, bien, 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 bien. ¿Y algún amor de España hay o no? Bueno, no, tampoco me quiero comprometer con esto. Estamos acá, así que... Pablo, por favor. Sí, no, estoy muy bien, estoy muy bien, por suerte. Está bien, está bien, está bien, bueno. Está bien, está bien, está bien, qué sé yo. Bueno, uno le pregunta. Bueno, ¿y qué es lo que traen más, aparte del grano, de la Argentina? Bueno, mi familia, obviamente, y mis amigos. Bueno, es eso, más que nada. Después, o sea, disfrutar con los amigos y con la familia lo puedo hacer en cualquier lado. Obviamente que Córdoba me encanta. Cuando volví, yo volví después de dos años, creo. Y nada, estar caminando ahí por la paternal y escuchar un chiste del vendedor, esa típica cosa de Córdoba, el humor, la gente riendo, no sé, todas esas cosas, es muy lindo, es algo que es extraño. Y aparte, por acá, en Barcelona, los catalanes son un poco más cerrados, no son así tan buena onda y uno está más acostumbrado a eso, por haberse criado ahí en Córdoba. Claro, encima, claro, tenés que lidiar con eso. Sí, es verdad, el cordobés es muy especial, es muy particular, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, yo me crucé con un chico venezolano y cuando le dije que era de Córdoba, él me dijo, no, yo había estado por Buenos Aires, creo que había estado en La Rioja también, pero la verdad que en ningún lado me sentí tan cómodo como en Córdoba, soy muy buena gente, que qué sé yo, y uno se llena de orgullo de escuchar cosas así en la provincia y también en el compromiso de seguir en la misma línea, ¿no? Claro, ¿no? Seguro, seguro, seguro. Así que, bueno, Manuel, la verdad, un gustazo hablar, bueno, la que nos dijiste de aquella, nosotros si tenemos, o aquella gente que conozca gente en España que no se ha podido contactar con ustedes, que lo haga para hacer, que esté en la filial también y para que, según a ellos, a ustedes, ¿no? En los días cuando se vuelve el fútbol y ustedes lo puedan, lo van a seguir, bueno, puede estar con ustedes. Milena, te quiere hacer una pregunta. Sí, bueno, un poco esto que tiene que ver con lo que decía Pablo, habías dicho que por ahí la gente que se sume, y por ahí desde afuera, los que estamos acá también queremos saber cómo le pasan a ustedes ahí, si tienen algún canal comunicacional, alguna red social o algo como para ir viendo a lo lejos, ¿cuál es el trabajo de ustedes? Bueno, ahora en este momento, a ver, las redes están un poco apagadas, por así decirlo, el Instagram, el Twitter es filialbelgrano, ¿sí? Como acá paramos ahí nomás, el filialbelgrano es el nuestro, la cuenta, y bueno, y tenemos el Facebook también, que ahí en el Twitter lo van a poder ver, tenemos una página web que es filialbelgrano.es, ¿sí? Y a través de esos medios se pueden contactar con nosotros, las reglas son muy básicas, no hablamos ni de política, ni de religión, ni se comparte pornografía en el grupo WhatsApp, y es básicamente hablar de Belgrano y de darnos una mano cada uno, estamos distribuidos por todos lados, están en Madrid, bueno, acá Barcelona, en Terragón, en Alicante, en Valencia, en Pamplona, en Ibiza, Tenerife, Málaga, por todos lados estamos, entonces por ahí, yo ya estaba en el grupo antes de venirme para acá, para España, y la verdad que todo fue muy buena onda con el tema de brindar información, hay uno de los chicos que ni me conocía y me dio, me quedé a dormir en su casa, o sea, es una filial que es una familia en realidad, y está muy bueno que se siga sumando gente, y bueno, para que sigamos creciendo. No, está bien, y bueno, y veis todo eso lo hace Belgrano, ¿no? Sí, la familia de Belgrano. La familia de Belgrano, que bueno, en este momento, bueno, y se encuentran, se encuentran atrás. Bueno, la nota va a estar en un ratito de la subida a la red del programa, en arroba sentirceleste, después seguramente nos vamos a seguir, van a poder escuchar la nota todos los integrantes de la filial, y se pueden juntar algunos, no sé, bueno, las distancias no sé cómo son, pero se pueden juntar la mayoría o se han reunido, o sea, antes de la pandemia, por supuesto, porque después ha sido casi imposible. Bueno, sí, la filial tiene una reunión anual, se venía haciendo religiosamente, pero bueno, lamentablemente este año se tuvo que postergar, o suspender, bueno, suspender básicamente por toda la pandemia, porque iba a ser en mayo, pero son tres días que vamos a una casa de campo, lo van organizando las diferentes comunidades, dependiendo lo que se vote, y son tres días que literalmente que volvemos a cordo, o sea, escuchar la mona, oler a asado y ver a 30, el año pasado fue el récord de 33, creo, 33 personas con la remera de Belgrano, y es una locura, y como te digo, vienen de todos lados, de Pamplona, de Alicante, o sea, son, hay gente que hace muchos kilómetros en auto, pero te ve y te abraza, es como si te vieras todos los días, y se pasa espectacular, y ahora que es verano, por ahí se ven más fotos de, por ahí los de Madrid que se juntan, los de acá, los de Cataluña que nos juntamos también, y compartimos fotos y todo, y la verdad que ser parte de la filial es una de las cosas más lindas de haberme venido para acá. No, está bien, está bien. Bueno, y a ver, se juntan esos tres días, ¿y qué comen de lo argentino, de lo cordobés? Porque el otro día la gente de Estados Unidos nos decía el tema de que Jimmy lleva hierba, y que por ahí lo veían, hierba para mate, y lo veían medio como que hasta la confundían con el tema de la marihuana, ¿no? Bueno, ustedes, allá en Barcelona, ¿qué comen de lo argentino? Chori, ferne, asado, ¿qué es lo que, además de la mona, no? Bueno, en la reunión, por ejemplo, hasta traemos el ferne de Argentina, porque acá el italiano es el que se consigue, pero para la reunión exclusivamente hacemos traer el ferne de allá, de Córdoba. Toma. Y de comida, bueno, obviamente asado, con los cortes argentinos, y comemos costillada, hacemos empanada, sanduichito de miga, o sea, nos trasladamos literalmente para allá. Claro, claro, muy bien, muy bien, bien. Sí, sí. Bueno, me imagino... En mi Instagram, en mis historias, hay muchas de las fotos y videos de lo que es una reunión. Bien, ¿y cómo es tu Instagram, Manuel? Decilo para que la gente también lo pueda ver. Manolo.atr. Ah, muy bien. De a todo ritmo. Muy bien, sí, 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 Manolo.atr. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya me imagino lo que son esos tres días. Acá está. Esos tres días pirata. Sí, no, es una locura, es una locura. Había uno de los chicos que dijo, es como sacar un pasaje de Abiana Córdoba sin salir de España. Claro, claro, claro. Bueno, la verdad, un gustazo. Saludos a todos los muchachos, a todos los integrantes de la filial. No sé si habrá alguna pirata, hincha de Belgrano, que esté en la filial. Bueno, en el grupo hay una sola. No participan mucho, es media tímida, por eso invitamos a todas las hinchas que se quieran sumar, que quieran seguirle haciendo grande a la filial. Son todas bienvenidas. Bien, perfecto, perfecto. Bien. Sí, es una foto que son muchos, sí. Estamos stalkeando tu vista. Sí, lo estamos viendo y realmente, en una sale la mayoría con la camiseta de Belgrano, hay los treinta y pico. Ah, sí, sí, sí. Así que, bueno, Manuel, un gustazo enorme estos minutos para consentir Celeste. Como decíamos, la nota ya va a estar subida en un ratito. Seguimos en contacto, ya tenemos el WhatsApp para seguir. Cualquier cosa que ustedes necesiten a su entera disposición y cuando íbamos a seguir en contacto para brindarle todo lo que tiene que ver con Belgrano y que no lo extrañen tanto al Celeste, que ustedes están a la distancia, ¿no? Bueno, perfecto. Muchísimas, muchísimas gracias a ustedes por este tiempo. Un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo. Estamos en contacto. Hasta luego. Ahí está. Manuel, ¿sí? Las notas internacionales de Santi Erceles. Toma. ¡Gracias! ¡Gracias!